Disfruten en Pórtica, Polanco y el Domus, Instituto de Autismo y Escuela Secundaria Técnica, Rafa y Maudet, El Ciclo de Auditorio, Cine del 4K del 2019, Tony Jerry, El Dragón Perdido y La Dure Uewe, Cuatro películas de colecciones, El Hijo de Batman, y El Batman contra Robin, Batman, Mal a la Sangre, DC Comics, Liga de la Justicia y Los Jóvenes Titanes en Acción, dos películas de colecciones de 4K, juntos en un solo lugar, no te lo pierdas en primera parte de 10 obras maestras y maestros, a partir del 10 de enero, todos los jueves, viernes y sábados, por el día del de la noche, en Pórtica, Polanco.